Felicidades Cádiz por estos 25 años coordinando ideas, esfuerzos e ilusiones. Habéis hecho de Huesca una provincia pionera en el mundo de la discapacidad y la dependencia. Gracias por demostrarnos que la vida está pintada con una paleta de colores mucho más rica de lo que nosotros nos podíamos imaginar. Y ojalá que los próximos 25 años podamos seguir celebrándolos con más políticas de justicia e igualdad que tengan en cuenta que la diversidad es un elemento enriquecedor.